Pues yo no sé, preocupada porque sentía que le faltaba conocer más de Dios. Le faltaba conocer más de Dios, aceptar más a Dios en su vida. Y pues yo ahorita que estoy en este caminar, como les he dicho, a mí me preocupa no solo mis hijos y mi esposo, mi familia extendida, ¿verdad? Que son mis hermanos, sus familias, mis primos, mis tíos. Entonces, pues yo he estado pidiendo por ellos. Entonces, yo unos días antes de Navidad, estaba yo bañándome y estaba en la regadera y se me vino un pensamiento como que alguien me habló en la mente. Yo sé que así Dios habla conmigo, pero fíjense en lo que me dijo. Me dijo, dile a esta persona, por respeto a la persona, no les voy a decir quién es. Entonces, me dijo, dile a esta persona que le voy a mandar un mensaje. Entonces, yo me quedé y dije, serán pensamientos míos, serán cosas mías, ¿verdad? Me seguí bañando y me dice otra vez, no me ignores, soy yo. ¿Por qué no crees que soy yo, Dios, si siempre hablas conmigo? Porque en este momento no me haces caso. Y le contesto yo, señor, pero no me quiero atrever a decir que va a pasar algo y qué tal si no pasa. ¿Qué quieres que le diga? Me dijo, dile que en siete días, que me des siete días y yo le voy a mandar una visión. Entonces, pues yo seguí, ay, a lo mejor son ideas mías, está en mi mente esto. No sé, me daba miedo realmente a ir y decirle a alguien, esto te va a pasar en nombre de Dios, ¿verdad? Esto me dijo Dios que te dijera y sentía yo mucha osadía. O sea, aún tengo temor de Dios en esa manera. Entonces, yo bañándome le digo, señor, si en una hora tú aún quieres que yo le mande este mensaje a esta persona, lo haré. Pero dame una hora a ver si se me quita esta cosa que traigo yo en mi mente. Durante esa hora, hagan de cuenta que era un debate en mi cabeza, ¿verdad? Me decía, ¿por qué no me crees? Si ya me conoces y siempre hablamos, ¿por qué esto no lo quieres hacer? Decirle, señor, pero de por sí me juzgan media loca o no me creen lo que me está pasando. Si yo voy y les digo algo así, a esta persona se va a burlar o no me va a creer o me va de plano va a pensar que pues ahora sí me volví loca. ¿Verdad? Yo le daba mis explicaciones muy humanas, ¿verdad? Entonces me dice, me dice, hazlo, hazlo porque, porque esta es la última oportunidad que tiene esta persona. Yo ya no la voy a buscar a esta persona. Entonces, cuando él dijo eso así seriamente, me sentí yo, ¿no? Pues es triste, imagínate que si yo no hago esto, esta persona ya no la va a buscar Dios. Dios ya va a depender de ella o de esta persona a buscar a Dios, pero Dios ya no le va a tocar la puerta porque no ha abierto la puerta, ¿verdad? Entonces, pues pasó la hora y no me dejó este pensamiento, no me dejó este pensamiento. Finalmente mandé un texto y pues le dije a esta persona, sé que se oye raro, sé que, ¿verdad? Pues se oye raro, pero fíjate que se me vino este mensaje para ti de Dios y pues en siete días vas a tener un sueño. Yo le dije, vas a tener un sueño porque, porque pues así es como se me ha comunicado a mí y pensé yo, no, pues así, así va a ser, ¿verdad? Entonces, este, yo le di siete días. Pues así quedó, ¿verdad? Le dije, discúlpame, sé que se oye raro, pero le mandé un texto, no quise ni llamarle porque dije, pues me van, o sea, yo tenía realmente miedo que se burlaran de mí. Entonces así quedó. Entonces yo ya cuando hice este dije, señor, mira que, que si ella no tiene un sueño o no pasa nada, se van a burlar de mí, se van a burlar de mí y voy a quedar mal, voy a quedar mal. ¿Verdad? Entonces me, me dice él a mí, fíjense, me dice, yo no miento. Yo soy un Dios que no miente. Si yo te digo que esto va a pasar, esto va a pasar. Para mí darle un sueño, una cita bíblica, no es nada para mí. O sea, yo he hecho más, me da esas palabras, yo he hecho cosas más grandes. No creas que es algo muy difícil o que es algo muy grande. Es grande para esta persona, pero para mí puedo hacer mil maravillas más que esas. Entonces dije yo, no, pues si lo ponemos así, pues sí, ¿verdad? Porque yo a veces, de verdad, no sé, yo platico muy casual con Dios, o sea, con respeto, pero muy casual, como un amigo casi. Hay momentos que son cosas serias y sí, hablamos muy en serio, pero a veces platico con él como, platicar con un amigo, con un amigo, ¿verdad? Hasta bromeando a veces. Entonces digo yo, pues sí, sí es cierto, ¿verdad? Entonces le digo yo, pero es que si tú no haces algo voy a quedar como mentirosa. Y me dice él, no, si yo no hago lo que tú le estás diciendo a ella, el que va a quedar mal soy yo. Y yo no quedo mal porque yo nunca miento. Yo lo que digo se cumple, me dice él así. Dije yo, no, pues sí, o sea, yo sé, en verdad, yo acepto eso. Digo que, pues así pasaron los días. Yo para eso cuando le mandé este texto a esta persona, dije, por favor, amísame cuando recibas tu mensaje para saber yo qué decirte. Entonces, este, pues así pasó. Entonces el domingo tuve un sueño que yo me veía preguntándole a esta persona, oye, ¿qué pasó con el sueño, verdad? Y ella se puso, esta persona se puso triste en mi sueño. Se puso triste y no me dijo que era, pero se puso triste y casi comenzó a llorar. Entonces a esta persona le gusta mucho cantar. Yo la veo que está cantando en un restaurante, en un lugar. Y yo voy y me le acerco y le digo, le digo, ¿sabes que ese talento que Dios te dio le gustaría a él mucho si cantaras alabanzas? Si ese talento que él te dio lo pusieras a su servicio. Él te dio esa voz por algo. ¿Por qué no la pones al servicio? A él lo harías tan feliz, le harías un gran honor cantándole a él. ¿Verdad? Sería un gran honor para él, fíjense, que tú le cantaras. Sería un gusto muy grande. Y ya me desperté, ¿verdad? Entonces ayer, ayer este, pues seguí con eso. ¿Por qué no le has hablado? Háblale a ver qué pasó, si sí recibió algo. Entonces mando yo otra vez un text, ¿verdad? No queriendo hablar porque dije, voy a sentir feo. Que me diga, no, no pasó nada, no tuve ningún sueño, no me llegó ningún mensaje. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando le mando este texto, le pregunto, oye, este, ¿sí recibiste algún mensaje? Y me contesta, sí, sí, sí lo recibí, ¿verdad? Entonces, este, yo me sorprendí, me llené de alegría, me dio un gran, 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 gran gusto. Porque imagínate, imagínate que, pues que Dios, ¿verdad? Me haya puesto este mensaje a mí para dárselo a esta persona y ver que se hizo realidad. Algo tan increíble. Entonces, este, hablé con ella, con esta persona, hablé con esta persona y le dije yo, pues vamos a platicar, ¿verdad? ¿Qué citas bíblicas te dio? Y ella me dijo que cita bíblica. Cuando Dios manda citas bíblicas especialmente, son muy claras, son muy claras. A lo mejor no son claras para otra persona, para el que las está leyendo, entiendes cada palabra. Ahora, los digo por experiencia propia, entiendes mucho, entiendes el mensaje. Entonces, pues ella me dice y, pues yo entiendo que sí, es un mensaje muy, muy apropiado para ella, muy a lo que ella necesitaba oír. Entonces, este, pues comenzamos a platicar, ¿verdad? Y yo dándole gloria a Dios, muy contenta, le dije, mira, Dios te ama tanto que me utilizó a mí para darte este mensaje. Porque yo había estado haciendo oración por esta persona honestamente, ¿verdad? Que yo de hecho dije, Señor, por favor, este, mándale algo, un sueño como me lo mandas a mí. Una cita bíblica, algo que haga que esta persona crea en ti, se vuelva al buen camino. No es que esta persona haya andado perdida o terriblemente mala, hay personas peores, pero le hacía falta más de Dios. Era, era como yo antes, conocer a Dios de lejos, no personalmente, no cara a cara, no de frente a frente, ¿verdad? Como se le debe de conocer. Entonces, este, estuvimos hablando casi por tres horas, dos horas y media. Le platiqué un poquito de mi testimonio, de todo lo que me está pasando, porque, pues, esta persona no sabía mucho de lo que está pasando conmigo. Pero, pues, supongo que ya al ver que lo que yo le dije se hizo verdad, verdad, pues, cambió su forma de pensar. Entonces, ahorita, alabado, alabado sea mi Dios, Padre, porque está tocando personas, está haciendo milagros. Yo ayer, si me sigues por Facebook, fíjate que yo puse una imagen de una cruz en el cielo que dice, Dios hace milagros y pongo un poquito, que estoy muy contenta, porque fue cuando me acababa de enterar que sí había recibido ella algo. Entonces, ella me dice, no, fue un sueño, yo no lo recibí en un sueño, yo me estaba bañando cuando se me vino esta cita bíblica. Ella no es una persona que lee la Biblia, es una persona que realmente no conoce la Biblia, como yo antes. Ella, de hecho, buscó la cita bíblica en su celular, porque, pues, no, en la internet, no la, no, no sé si no tenga Biblia, pero así me dijo. Entonces, imagínate, no había manera de que ella escogiera esa cita bíblica tan específica que se aplicaba su vida a cosas que ella estaba viviendo o vivió. Entonces, ahí se demuestra la grandeza de Dios. Yo pensé que se lo iba a mandar en un sueño porque así me lo mandaba a mí. Entonces, este, pero Dios, pues, yo cuando recibí el mensaje para dárselo a ella, yo me estaba bañando. Y ella cuando recibió su mensaje, ella también se estaba bañando. Entonces, pues, imagínate, es otra coincidencia, Diosidencia. Yo feliz, feliz. Te cuento esto porque entiende que Dios está trabajando, entiende que los milagros existen, sí existen. Yo los veo diario con mi padre. Yo los vivo diariamente. Los veo en mi esposo, los veo en mi hija, los veo ahorita en esta persona a la que yo quiero tanto. La quiero tanto, la quiero como una hermana, ¿verdad? Y cuando quieres a alguien mucho, quieres, quieres compartir la felicidad, la riqueza que tú tienes, la quieres compartir con esta persona. Y yo la riqueza ahorita que yo tengo no es, no es física, no es de este mundo, no es monetaria. Es riqueza de Dios, del Espíritu Santo que me está utilizando, que me está, yo sabía que me estaba utilizando para darte mensaje a ti que vas a ver este video. Pero también me está utilizando para salvar a mi familia, para llamar a mi familia al Señor, porque Él sabe cuánto me preocupa, Él sabe cuánto me preocupa mi familia. Hoy te digo a ti que me ves, lucha por tu familia, lucha por tu familia, no dejes que se pierdan. Dale la batalla al enemigo, pídele a Dios por ellos, pídele a Dios por ellos y Él te va a hacer lo mismo que te, que me hizo a mí. Que yo le pedí por esta persona, que le mandara una prueba y mira, le mandó, le mandó esto. Ya de ella depende si va a cambiar su vida, ya de esta persona depende si va a cambiar su vida. Pero ya no quedó en Dios, ya no se puede, esta persona ya no va a poder decir, a mí nunca se me habló. A mí, Dios la está llamando personalmente. Imagínate como a mí, a mí Dios me llamó personalmente. Digo personalmente porque te está mandando algo sobrenatural, algo tan lindo, tan especial como es un sueño, una visión o una cita bíblica. A mí me han mandado de todos, gracias a Dios. Yo, fíjense en mi, en mi, yo aunque no me lo crean y sé que muchos no lo van a creer, yo platico con mi Dios Padre, yo platico. Yo esa vez que me dio esa cita, que le dijera este mensaje a esta persona, estaba yo debatiendo con él. Es que si hago esto, esta persona va a pensar esto, y es que si digo esto, me van a juzgar así. Y él me contestaba, es que, no, mira, entiende, soy yo, soy yo, no dudes, confía en mí. Días después le decía, Señor, por favor, no te olvides del encargo de esta persona. Y me decía, está hecho, no te preocupes, ya está hecho. Me decía él así, ya está hecho, no te preocupes. Y seguíamos con otra cosa. Entonces te digo, Dios trabaja de maneras sobrenaturales, si tú lo dejas que así sea. Pero este punto que quiero hacer hoy es, pelea por tu familia, pelea por tus seres queridos, ora por ellos, dale la batalla al enemigo, pídele a Dios que se les presente. Dios está derramando sus dones, el Espíritu Santo está derramando sus dones. Solo te pido que cada noche antes de dormir, digas esto que yo dije, Señor, preséntatele, quien sea que se te venga a la mente que crees que necesita desesperadamente de él. Dile, preséntatele a mi hijo, preséntatele a mi esposo, di su nombre, preséntatele en un sueño, en una visión, mándales una cita bíblica, algo que sea tan poderoso y sobrenatural que no les quepa duda de su llamado, de que tú los quieres al lado de él, de que tú los quieres, Señor, proteger, de que tú quieres su salvación, de que tú quieres que te acepten. Hazlo, no pierdas más el tiempo. Y si tú quieres hacer eso, hoy te digo, todas las noches antes de dormir, dile, Señor, mándame una prueba, mándame una prueba de que yo estoy mal en mi vida y que necesito acercarme. Tú sabes tu situación como está y tú sabes lo que necesitas pedirle para tú creer en él. Hoy te digo, pídeselo, pero humildemente, sencillamente, de todo corazón, con el corazón abierto, no como reto, no como muéstrate y ahora sí te creo. Nunca lo hagas así. Hazlo humildemente porque quieres la salvación, porque quieres vivir bien, porque quieres honrarlo. Y el Señor, te aseguro, óyelo bien, te aseguro que se te va a presentar, porque ahorita Dios Padre anda urgido, anda urgido en la manera de que no quiere que te pierdas, en la manera de que ya se van a empezar a recoger las redes y no se va a volver a pescar y lo que ya no se pescó se va a perder, se va a morir. El que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea. Nuestro Dios está trabajando, está al lado tuyo, está al lado mío, está trabajando duro para cambiar a sus hijos pecadores, a sus hijos que se alejaron. Hoy tal vez sea tu turno. Háblale, llámale, implórale, ruégale a Dios Padre que sea tu turno hoy. Amén. Que tengan buen día.